Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy os traigo uno de los nuevos ataques de Pay. Esta semana hemos querido probar a Master Pay con un nuevo, algo grande, algo diferente. El ataque más complicado, sin ningún tipo de duda, que hay ahora mismo en Clash of Clans. De TH11 a TH11. Voy a intentar daros unos pequeños tips si os atrevéis a hacerlo. Es algo súper complicado, se tiene que dar una serie de factores. Es más fácil en guerra que en multijugador, porque en guerra realmente ya sabéis lo que lleva, dónde están situadas las defensas, qué es lo que tiene en el castillo y más. Y eso realmente lo vais a necesitar de cara a poder desarrollar un buen pentalaba en TH11. Sin ninguna duda, el ataque más complicado o más técnico que hay en Clash of Clans a día de hoy. Y que realmente no es para nada fácil hacerlo, ni fácil hacerlo, ni gaitas. Es decir, muy poquita gente es capaz de hacer este ataque. Así que tenemos la suerte de que Master Pay es uno de estos, de los pocos que lo pueden hacer. Con lo cual realmente vamos a ver dos repeticiones. Vamos a intentar dar unos tips de cómo hacerlo. Lo primero, bueno, darle las gracias como siempre a Master Pay por prestarse voluntario para hacer estos experimentos. Y lo primero, bueno, pues qué es lo que nos fijamos en esta aldea, ¿vale? Pues en esta aldea lo que nos tenemos que fijar es que mínimo haya dos, tres ballestas planas para que pueda salir o para tener opciones de que salga un buen pentalaba. ¿Qué más? Como no llevamos, no vamos a hacer un Queen Wall ni nada porque se lo hemos prohibido. Directamente le hemos dicho, no, no, no. Cinco lavas y resto globitos. A ver, venga, apáñatela, chaval. ¿Qué es lo que va a buscar? Pues va a buscar que con el Rey y la Reina poder tumbar un antiaéreo y poder tumbar la Reina, ¿vale? En este caso la Reina estaba dormida, pero bueno, no por esto. El pentalaba es más fácil porque realmente es súper complicado porque además luego veréis que hay que tirar las tropas milimétricas y con una precisión quirúrgica. Vamos a ver cómo lo hace. Echa el Rey y la Reina en esa esquina. Lógicamente el Rey va a tanquear a la Reina, ¿vale? Con lo cual realmente pues el Rey va a estar ahí tranquilamente que su función es romper el muro para intentar entrar. Si hubiese estado despierta la Reina, ¿la Reina habría matado a la Reina? O si no, no hay problema. O si no, el Rey ahora al entrar. Con lo cual el resultado habría sido más o menos igual. A ver si el Rey consigue romper ese muro, entrar y poder hacerse con el Soplador y esa Torre de Magos. Va a ser que la Torre de Magos sí, pero el Soplador no. Así que nada, la Reina en su pequeña caminata pues no va a hacer mucho más. Va a limpiar pues alguna construcción pero no defensiva y ahora entrará tranquilamente ahí y vamos a ver si es capaz. Nada más, no llega a ningún lado más. Vale, lo siguiente que va a hacer es fijaros cómo lanza los... Porque es de traca. Los... Lo diré. Los sabuesos ahora. Va a arrastrar la atención. Fijaros, ahí está. Echa dos sabuesos que va... Ya está centrando la atención de todas las defensas que hay ahí. ¿Qué es lo que hace Master Pay ahora? Pues lo que va a hacer ahora es echar unas velocidades para juntar a esos globos y que vayan al centro. ¿Y qué es lo que pasa cuando van al centro? Pues que el Centinela los va a sanar y con un hielo y una rabia va a intentar hacerse con ese centro de la aldea. Teslas al 8. Fijaros que las ballestas 3 estaban planas con lo cual realmente ha podido conseguir un... Entrar ahí en el centro y, bueno, pues con otra rabia el poder hacerse con ese centro que era lo más complicado que tenía esta aldea. Entre otras cosas, por supuesto. Se va haciendo poco a poco con la aldea. Ya solo queda el Tesla y una ballesta plana. Entra otro grupito de ahí de globos con lo cual realmente pues ya está. Y ahora saldrán por el lado del frente donde está un sabueso centrando la atención de la antiaérea que queda. Y los globitos que van a llegar. ¿Qué es lo que va a hacer después? Pues nada, una sanación por si acaso que llevaba también. Y bueno, pues ahora todos los Lavapop que empezarán a limpiar esta aldea. Sé que alguno de vosotros vais a empezar a decirme. Ah, es que la reina estaba dormida, es que la abuela fuma, es que no ha salido nada del castillo. Bueno chicos, al primero que consiga mandarme dos repeticiones con un 100%. Y aquí confío en vuestra sinceridad porque los THs sois THs 11 y sabéis de qué va el juego. Que consiga hacer dos plenos con dos pentalabas seguidos. ¿Vale? Y queda en vuestra conciencia si no son seguidos. A dos THs 11 full, ¿vale? Aunque sea con la reina dormida, le doy al primero que me lo alonce, le daré 1200 jetas. Y aparte le hago aquí un vídeo. Y fijaros que fácil que me da juego porque... Uy va, que se me ha ido aquí el azul. Me la juego porque realmente sé que es súper complicado el conseguir hacer dos plenos seguidos a dos THs 11, ¿vale? Con este ejército. Porque da igual que la reina esté. Es decir, al final este ataque, lógicamente, si tú en guerra ves que tienes tres ballestas planas, que tiene un gol en defensivo, porque el que le ha atacado antes habéis visto que ha salido el gol en defensivo. Que la ballesta esté fuera, que un inferno, ahí lo diré, que un antiaérea esté fuera, que la reina también esté accesible al rey, pues tiene más posibilidades. Pero es que luego, una vez que has acabado con la reina y un antiaéreo, eso no significa que vayas a conseguir hacer un 100%. Es que luego, los sabuesos, tienes que tirarlos los globos con una precisión milimétrica. Y eso realmente hay muy poquita gente que lo consigue hacer. Tienes que llevar miles y miles de ataques antiaéreos, aéreos, perdón, a la espalda, para poder hacerlo. Y uno de ellos es Pei. Moreno, también de Supreme Class, desde aquí un abrazo. Hemos visto flies brutales de él. Y de Artificieros Top, hemos visto flies brutales. Y él realmente dirá, ole, ole, ole Pei, porque es complicado. Quien sabe realmente, y es globero, sabe lo complicado que es hacerlo. Bien, el siguiente ataque, de Master Pay también, que está en Titan 1 además, cuidado que está en Titan 1. Yo os animo a todos, si no estáis en subida de copas, si estáis farmeando, divertiros con Clash of Clans. Os animo a probar cosas nuevas, os animo a hacer pentalabas, a dominarlo. Y una vez que lo has dominado, te vas con los boleros y vas a hacer un bowhawk y tal. Esto es en lo que estamos ahora mismo nosotros, divirtiéndonos con Clash of Clans, enseñando ataques aquí. Ojalá y os sirva para aprender. Ojalá y los llevéis en práctica y os salga algún 100% y lo podamos ver. Me lo decís y voy. Siguiente perfect, pues igual, de la misma manera de Master Pay. Vamos a ver la aldea. Y la aldea, aquí lo veis, está la reina despierta, al 40. Tiene mejorando dos teslas, o sea que es una aldea máxima. Y ballestas, pues, planas. Con lo cual, realmente, tres por lo menos, ¿no? Dos o tres, tres. Una no. Así que, fijaros que hay un antiaéreo que está afuera. Y vamos a ver cómo, en este caso, con el rey y la reina. Y bueno, tiene un detalle. Esta repe brutal. Vamos a verlo. Vamos a verlo porque es brutal el detalle que tiene y cómo lo maneja Master Pay. Le doy al play y ahí está. El rey que entra ahí. La reina también está quedando el rey siempre primero a la reina. La reina para intentar darle a ese antiaéreo. A ver si el rey consigue, poco a poco, ir avanzando y despertar a la reina. La ha despertado ya. Con lo cual, le da la rabia para que esos bárbaros maten a la reina. Ya está muerta la reina. La reina nuestra le va a dar a ese antiaéreo. Y empieza la fiesta. Va a empezar la fiesta. Va a morir la reina y empieza la fiesta del fly. Bueno, fijaros primero en cómo los sabuesos, porque hay que intentar meter un grupo de globos en el centro. Va a poder ser con el centinela para poderlos sanar. Así que vamos a ver cómo lo consigue Pay. Dos sabuesos ahí bien tirados para llamar la atención de todas esas defensas. Fijaros esa velocidad para hacer las transiciones, cómo rápidamente llega encima de esa ballesta y de ese torre de magos esos globos. Es muy importante, porque nada está hecho al tuntún. Fijaros dónde va a tirar el centinela. Y ahora diréis, bueno, ¿y por qué ahí? Bueno, pues ahí se están agrupando un grupito de globos. Hay otro grupito de globos en el lateral que está rompiendo. Y a las nueve ha tirado otro grupo de globos para hacer un funnel. Ahora, ¿para qué? Pues para que cuando esos globos se agrupen, vayan al centro, que ya ha enfriado. Fijaros que ahora le echa una rabia. Fijaros que el centinela no lo sana porque no están todos dentro del círculo de sanación. Y ahora que han entrado todos en el centro del círculo de sanación, le da al poder. Es que este ataque es milimétrico. Tiene una rabia más, así que lo va a ir acompañando. Y va a echar la rabia ahora para las transiciones y para poder hacerse con ese poco de aldea. Los Lavapops ahí funcionando. Quedan unos poquitos globos y el centinela. Ahora se van a cruzar los globos tranquilamente, despacito, la aldea. Para poderse ir a por esa torre de arqueras y ese torre de magos que queda. Así que ahí va, esos globitos. El centinela está ayudando, le está dando a la torre de arqueras. A ver si se la cepilla. Sí, se la cepillado, así que los globos a por la torre de magos. Están recibiendo muchísimo daño, lógicamente, porque la torre de magos tiene daño de salpicadura. Y ahora que ya ha caído, esos pequeños Lavapops y esos globos que han quedado se hacen con lo que queda. Chicos, flipante. Es que no es solo, repito, no es solo el hacerse con el... No, yo tiro aquí las tropas y, mira, le queda una cabañita en la esquina. Vamos a esperar a que lleguen esos Lavapops para ver. Que, lógicamente, pues sabemos que es un 100%. Y ahí está. 100% para Master Pay en este Pentalava. No es solo decir, vale, voy a tirar esta antiaérea, voy a tirar esta reina y se acabó. Fijaros el Fly, cómo lo ha ejecutado, cómo ya va a prever o cómo ha previsto, cómo a las 9 ha echado una velocidad para que acaben rápido un grupo de globos y el sabueso. Con las defensas de las 9, para los que vienen desde las 6 para arriba, luego vayan al centro. Y además, ese Centinela, cómo espera pacientemente a que llegue todo, a que esté todo dentro del poder para darle a la sanación. Y luego una rabia para afuera. En fin, es quirúrgico, es súper técnico este ataque. Con lo cual, realmente, espero que lo hayáis disfrutado. En guerra, ya sabéis, tiene que tener castillo defensivo a poder ser tierra, 3 ballestas planas, una antiaérea y la reina, un poquito donde puedas llegar con el rey y la reina, para luego, realmente, hacer un buen Fly, un Fly brutal y poder hacerte con esta aldea. Sé que os ha gustado darle al like, compartir. Muchas gracias, Pay. Lógicamente, este capítulo será archivado en los ataques de Pay y en los atacazos de TH11. Espero que lo disfrutéis. Darle al like si os ha gustado, compartirlo, seguirme en redes sociales. Y el que consiga hacer dos seguidos, me lo dice, por favor, me manda las repeticiones. Y pongo en juego 1.200 gemas. Así que, sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos! Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis.